Hola, hola, les cuento que tengo ganas de hacer un video que hoy lo vamos a empezar a grabar y es marcar cuadernos o hacer portadas de cuadernos, no sé, pero me parece que le puede servir. Si tú eres mamá, te puede servir como idea para marcar los cuadernos de tus hijos y si tú ya eres un adolescente, pues te vas a despilallar en toda tu creatividad y vas a poder tener los cuadernos más hermosos o la marcada de cuadernos más hermosa. Y si tienes poca confianza en lanzarte de una vez con el marcador, pues entonces empiezas con un lápiz y le vas haciendo como el boceto en lápiz. Hay cosas que yo las voy a hacer en lápiz porque voy a agregar algunos dibujos, pero la letra sí, como que voy a hacer muy lanzada y la voy a hacer a lobo. Entonces, bueno, voy a... quiero usar ahorita un tono como rosado, como magenta, entonces tengo este, este es un Tombow y el número es 815 por si alguna persona está interesada en saberlo. El primer cuaderno que voy a marcar va a ser el de inglés y quiero usar lettering porque me parece que es hermosa la letra. Yo he estado ya practicando algunos meses, no soy experta. Ok, con un micropunta, este es el de Pelican, el de siempre, el que consigues en cualquier papelería, le voy a hacer como el borde, como si fuera la sombra y la voy a hacer del lado derecho. Ahora con el Tombow 373, que es un tono menta o agua marina, los Tombow tienen dos puntas y esta es punta pincel y la otra es punta fina. Voy a trabajar con la punta fina para hacer el borde y aquí en la parte de abajo le voy a poner mi nombre. Y voy a estar usando este marcador que es el Karim. Este se llama Egyptian Blue, que es el 305. Ok, ahí está. Y ahora es cuestión de dejar volar la imaginación y adornar por los bordes con lo que yo quiera. Si tú no tienes marcadores, puedes usar colores. Ok, este es el primer cuaderno decorado. Es algo muy sencillo, pero súper lindo. Este es el cuaderno de arte. Ahora vamos a decorar y como es un cuaderno de arte, entonces vamos a hacer como unas caídas de pintura por aquí. Rellenamos con marcador. Dibujamos un pincel y una paleta. Aquí en la parte de arriba voy a dibujar un lápiz. Y ahora vamos a ponerle color a estos dibujos. Y ahora vamos a ponerle color aesque. Y ahora vamos a ponerle color a estas ceas. Y ahora vamos a ponerle color a esteư. Y ahora vamos a ponerle color a estas ceas. ¡Ajada! Siempre se ve súper lindo Delinear con negro todos los dibujos que hagamos Así que al final de esto Voy a pasarle Un marcadorcito negro Para que se vea hermoso Y así quedaría mi portada de arte Aquí le puse Clau Melocotón El siguiente cuaderno que voy a marcar Es el de Biología Delimitar el área donde voy a escribir Y lo estoy haciendo así Porque esto voy a hacer como si fuera una cinta Y de esa cinta Van a salir corazones Ahora lo que voy a hacer es rellenar los corazones Recuerda que si no tienes marcadores lo puedes hacer con colores Aquí voy a hacer un círculo Y ese círculo no lo voy a rellenar Bueno compré este marcador en Miniso No tiene una punta muy especial Es una punta ahí como redondita Y es como un poquito metalizado Entonces lo que quiero hacer es como una decoración De la mitad de la letra hacia abajo No tienen que ser muy seguidos Ahora voy a poner otro color Ustedes van a ir viendo que es lo que más les gusta Y van a hacer como a ustedes les llame la atención Ahora tengo otro también De los de Miniso Pero este es blanco Además de esto Lo que voy a hacer es Una sombra A la letra Y se la voy a hacer en un tono grisáceo Ok Y ahora si con un micro punta negro Lo que voy a hacer es el borde de toda la letra No voy a hacer el borde de la sombra Sino de la letra verde Vamos a hacer lo mismo con los corazones Empezamos a bordear cada uno de los corazones Y ahora el borde de la cinta Recuerden que esto es una cinta Bueno pues así quedó La portada de inglés La de arte Y así la de biología Espero que les haya gustado Voy a preparar otro video Ya viene en camino Así que déjenme saber si les gustan Esta clase de videos Y pues nada Cuídense mucho Que Dios les bendiga Regálenme un like Y comentario Por favor Quiero leerlas Que Dios les bendiga ¡Gracias!